Mi trabajo es piedra pintada con pastas de relieve y acrílicos. Aquí ustedes pueden ver que yo he tratado de respetar la simbología Mapuche y otra diversidad de símbolos, pero sí aplicando color y innovando en cuanto a colorido. Tengo diferentes tamaños, tengo unos cuadros con relieve y esta es nuestra presentación acá. ¡Gracias!